El inicio de Caminos de Encuentro Una serie de extraños e inexplicables acontecimientos tuvieron lugar una mañana del mes de junio de 1970. Estaba hospitalizada en la sala de cardiología del Hospital General del Seguro Social por un problema de taquicardia, cuya causa no se determinó. Salí de mi habitación y vi en el pasillo una mujer morena. Trataba de desplazarse en una silla de ruedas que no lograba mover. Su rostro reflejaba frustración, miedo, desconcierto y una enorme indefensión. Me acerqué a ella para asistirle y como si la conociera de toda la vida le dije que me permitiera ayudar. Levantó la mirada y con gran escepticismo petó. ¿Cómo que una blanca va a servir a una negra como yo? ¿Cuál es tu nombre? Pregunté. Para ganar tiempo, sentía como si la conociera de toda la vida. La mujer respondió sin mirar en voz baja. Me llamo Josefina. La miré directamente a los ojos y le expliqué que nuestra misión en este mundo es la del servicio. Insistiéndole que se dejara ayudar. La conducí hasta el baño y después regresé con ella a la habitación. Allí comenzó nuestra gran amistad. Dos mujeres tan diferentes y tan parecidas. Había llegado al hospital hacía tres días y me internaron de carambola solo para hacerme un electrocardiograma como resultado de aquella taquicata indeterminada. En una prueba de esfuerzo durante el examen me desmayé y cumplió el pánico. Los médicos no quisieron arriesgarse y me hospitalizaron. Y allí estaba yo, ingresada por sorpresa. O a lo mejor por el destino. Lo que más me impresionó al llegar al hospital fue lo impecable. Lo limpio que estaba todo. Se sentía el olor que emanaba de los artefactos y de los objetos esterilizados. El de los productos que usaban para la limpieza profunda. Era un edificio de varios pisos. Hasta ese momento el hospital más grande del país. En ese tiempo sus pasillos parecían enormes. Las camas bien arregladas. Las sábanas impecablemente limpias y puestas en su lugar. Suficiente espacio. Pocas camas por habitación. Ni hablar de la atención de los médicos y enfermeras. Pues hasta el personal de aseo era de un buen trato admirado. Parece mentira. Lo bien educados que éramos todos. Es entonces. Ahora lo veo como un lujo cortesado y exquisito. Me reuní con Josefina casi todos los días. Una semana después de nuestro primer encuentro. Ella tuvo una riña con una compañera de cuarto. Por lo que fue trasladada a mi habitación. Esa mañana observé como Josefina cerraba cautelosamente todas las cortinas. Que tenía alrededor de la cama. Nadie la observaba. Una sensación extraña e inexplicable se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, abrí la cortina y me senté en su cama. No soy indiscreta, pero presentí que lo que allí ocurría era algo que yo buscaba desde hacía tiempo. Observé que Josefina estaba tirando las barajas. Eran cartas españolas. Yo las conocía de antemano, pero eran diferentes. Más grandes que las corrientes. Y cosa curiosa, mostraba una profusión de bastos.